hola a todos sean bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo el conductor de la patana que chocó contra un autobús lleno de estudiantes la mañana de este martes en la carretera sabana de la mar alto mayor emprendió la huida la información fue confirmada a diario libre por el teniente sánchez encargado de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre en esta provincia el conductor se fue emprendió la huida fueron las únicas palabras que dijo el teniente sánchez hasta el momento sólo se ha identificado a la fallecida alexandra prevé de nacionalidad haitiana la cual se encuentra en la morgue del hospital provincia de alto mayor las autoridades aún no confirman la cantidad de heridos mientras que algunos estudiantes están siendo atendidos en varios centros de salud de la región asimismo el conductor de la patana que chocó contra el autobús el chofer el momento del impacto emprendió la huida aún no se tienen datos del chofer pero si se sabe que era una patana de pollo cibao qué opina usted sobre este accidente déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse activar la campanita de notificaciones y así se mantiene al tanto de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo